¡Suscríbete al canal! 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 de spam en algunos sistemas de correo electrónico. Sugerimos que revisen su carpeta de spam, pues seguramente ahí encontrarán su afiliación. Queremos expresar nuestro agradecimiento más cumplido a Juan Teyes de Quisarón Sierra India de Tijuana por su diligencia y atención constante al grupo de Facebook. Su compromiso y colaboración fueron fundamentales para resolver este inconveniente de manera rápida y efectiva. Estamos comprometidos con mantener un entorno confiable para todos los miembros de la comunidad de radioaficionados. Si tiene cualquier inconveniente o duda, con su afiliación, les pedimos envíen un correo electrónico directamente a Rubén Leal, X2 Radio Lima Alfa. Su correo es X2 Radio Lima Alfa arroba fmre.mx y a David Según, X1 Sierra May Delta arroba fmre.mx. A pausar. Invitamos a las asociaciones estatales a regularizarse. Estamos empeñados en simplificar los requisitos para facilitar su participación en nuestra federación. Hemos realizado algunas consultas con CONEME que parecen resolver los temas de la protocolización de las asambleas estatales. En boletines posteriores les vamos a reconocer qué quiere decir, qué significa esto. He realizado algunas consultas que parecen resolver los temas de la protocolización. Les recuerdo que hay que pagar nuestra anualidad a la federación 500 pesos para radioaficionados, 400 para aspirantes y radioescuchas. Hay que hacerlo a través de PAPA o en la cuenta del banco HSBC que ahora, en un momento más, se las doy a conocer. Amigos, aquí termina la primera parte del boletín por la patria y la humanidad. David Según, X1 Sierra May Delta. Es el presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Amigos, les recuerdo que el costo de solicitud de concesión y renovación es de 1,036 pesos por 2023. Un servidor hace poco acaba de hacer su pago por renovación y fue lo que pagué el 1,036. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en marcar el teléfono del licenciado Pedro Colín, que es el director de concesiones. Es el 55-50-15-4184. O bien, con el segundo de abordo, el ingeniero Alejandro Aldana, teléfono 55-50-15-4328. Vamos ahora al proceso de afiliación. Entra a la página web www.https-fmre.mx En la línea de afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar. El correo es afiliación arroba fmre.mx, pero en algunos casos el correo lo reconoce como espacio que veíamos hace un momento en el editorial. Así que por favor envía copia al correo del presidente, cero sierra mydelta arroba fmre.mx para mayor seguridad. Estos son los datos de la cuenta bancaria del banco HSBC. Número de cuenta 6538465225. Número de tarjeta, cuatro grupos de cuatro, cuarenta y dos, trece, dieciséis, seis, uno, cincuenta y dos, once, cero, uno, veintidós. A nombre de Eduardo Gutiérrez, tesorero de la federación. Amigos presidentes estatales, de asociaciones estatales, seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al cien por ciento. Colega, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu renovación. Confirma tus contactos en forma directa o por el buro. Atentamente, por la patria de humanidad, David Zagún, x1 Sierra Mydelta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, un organismo fundado en enero de mil novecientos treinta y dos. Por lo tanto, este año dos mil veintitrés estamos cumpliendo noventa y dos años. Estimados colegas, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor, infórmanos para darla a conocer en este boletín. Muchas gracias. Vamos a la sección de nuestros amigos cuando son las nueve doce. nueve doce, ahora del centro. Estimados colegas, me es grato darles a conocer que el próximo mes de julio arrancaremos un nuevo proyecto que se llamará Gota. Rússi Otigair, en español, Pueblos Fantasmas. Esperamos que nos acompañe. Tendremos operaciones desde una cima para realizar sota. Y en Pueblos Fantasmas se iniciará con el doctor en cadereita Querétaro. Nos envía esto nuestro buen amigo Hugo Samudio, quizá la Yankee, Oscar de Querétaro. En más de la sección de nuestros amigos, les comento sobre el segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico. Estimado amigo radioaficionado, saludos a todos. Agradecemos su interés en participar en el segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico para escuchar los efectos, para estudiar, perdón, para estudiar los efectos del ciclo solar número veinticinco en el canal de propagación. Después de la extensión del tiempo para registrarse del cuestionario compartido, solo se anexó un radioexperimentador más. Son los que ya estaban registrados más uno, teniendo la fecha un total de veinticinco. A todos ellos les informamos por este medio oficial de la Federación que en breve recibirán un correo electrónico con instrucciones precisas para compartir sus logs de FT8. El grupo académico está haciendo el esfuerzo para poder procesar logs de WSJT y de JTDX. Pero mientras tanto, te solicitamos continuar haciendo contactos en esta modalidad para ir acumulando información que será de utilidad para este experimento. Si tú no te has inscrito en este importante ejercicio de observación, pero aún tienes interés en ello, envía un correo electrónico atpu.mxgmail.com donde te proporcionaremos el link del enlace al cuestionario y la información complementaria que se haya generado. Les recordamos que la fecha de observación contempla el periodo de mayo a diciembre de este año. Agradecemos tu apoyo y firman esta invitación el grupo académico por el Instituto Politécnico Nacional el Dr. Mario Alberto Mendoza. Por la UNAM el Dr. Alejandro Padrón y el maestro Rafael Prieto. Por el CIMBestaf la Dr. Giselle Galván. Por la Universidad de Colima el Dr. Omar Álvarez. Por la Universidad Complutense de Madrid el Dr. Miguel Herráez. Por la Universidad de Chile el Dr. Carlos Máscariñas. Por la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Gonzalo López Jara. Y por la Red Nacional de Emergencias el Dr. Cian Aguirre Taboara. Una pausa. Colegas, los invitamos a utilizar los sistemas DMR mexicanos. Son cuatro. Rammeister, DMR Plus, Free DMR y Tango Golf India Foxtrot Network. También les recordamos y los invitamos a utilizar otra opción para escuchar el boletín cuando la propagación es mala como estos últimos dos meses. Ya ha estado muy mala la propagación. Hay que utilizar Facebook. Hay dos grupos. Radio Aficionados XC, transmisión simultánea y boletín dominical que se retransmite unos minutos después de terminado este boletín. nos informa Iram Álvarez que hasta ayer por la tarde iban 80 reproducciones en Radio Aficionados XC G364 en boletín dominical que es en un total de 444. Gracias. Gracias, Iram. Amigos, si van a transmitir en Sota y Pota, avísenos para darlo a conocer aquí en el boletín. Recuerden que Sota es transmitir desde una elevación, una cima, un volcán accesible como elevado de Toluca o elevado de Colima, cerros, montañas. Mi Pota es transmitir desde un parque, parque internacional, parque nacional, regional, estatal. Si vas a salir de Sota o Pota, por favor avísenos para darlo a conocer en este boletín. Les recordamos que se tiene, se cuenta con un clúster mexicano para mexicanos. El servidor es xccluster.delta.delta.noviembre.sierra.net. Puerto 7300, login, tu indicativo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Manten un correo a xc2noviembre.mx o a xc2bravo.outlook.com. Una pausa. Zona 919, hora del centro. Vamos ahora a las estadísticas del boletín. En nuestra boletín anterior, el número 25, se reportaron 139, subió. De la zona 1, también subió 43. De la zona 2, subió 44, con el apoyo de 21, de Tijuana Mexicana y Senada San Diego en IRLP. De la zona 3, extranjera, no hubo. Radioescuchas 2, siempre son 2. Sistemas 8WRDMR, lo que se le llama digital, 19, subió. En el boletín de aplicación celo 25, se emitió la banda de 40 metros y por IRLP, condiciones de regulares a malas en HF. Nos informa, se los repito, el boletín anterior del domingo pasado lleva 65, me equivoqué el anterior, datos que les di. Lleva 65, en radio, se los dice, en boletín dominical 308, no da 373, esto es lo correcto, no 444. Estamos en 7082, se empieza a tomar estaciones, que vayan a escuchar el boletín a partir de las 8 de la mañana, a 3 martes, desde Puebla. Las estadísticas en la página web, hasta hoy por la mañana, a las 6 y cuarto de la mañana. El marcador, el contador nos señala que fueron 187 visitas, un promedio de 26.7 diarios, 28.4% más que la semana pasada. Subió 41 de una semana a otra. Le recuerdo la página web de la federación, https2.diagonal.fmre.mx Diplomas institucionales, se los recuerdo como todos los domingos, nos da mucho gusto hacerlo. Son 7 diplomas que otorga la federación y que puede solicitar. Según su antigüedad, en México, América, Guaxre, 6Z6, con sus características de 5 bandas, 10 bandas, 12 bandas. Y el destacadísimo Diploma Azteca en sus diferentes versiones. Esta es la convocatoria del Diploma Azteca, que como escucharon en el editorial, ya hay varias solicitudes. El Diploma Azteca se fundó en mayo de 1962, con la idea de que fuera una... que fuera por única vez. Pero al año siguiente, en mayo de 1963, el Consejo Directivo de la Liga Mexicana de Radio Experimentadores instituyó el Diploma Azteca como galardón de distinción permanente que podrá ser otorgado cada año a los radioaficionados que sean propuestos cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento del mismo. Un tiempo después, se instituyó el Diploma Azteca de Oro, porque se vio que ya había bastante radioaficionados, no con 25, sino con 50 y más años. Y después, cuando fue presidente Carlos Levy y Quisero Yanquiquilo, se instituyeron los Diplomas Azteca de Diamante por 60 años, de Platino por 70, 70, 0, y de Brillante por 75, que ha sido otorgado una sola vez. Es importante, amigos, que se entienda y entienda que este diploma no se otorga solamente por tener 25 o más años de antigüedad como radioaficionado, sino por la actividad, por la calidad de la actividad desarrollada. Y yo me imagino, tengo entendido que van a ser varios los Diploma Azteca que se van a otorgar en Querétaro durante la convención, porque fueron varios años que no se otorgaron debido a la pandemia. Vamos ahora, amigos, a los mexicanos en el Dx. Como desde hace 18 años, y después de 6 meses, desde enero de este año, publicamos la sección Los Mexicanos en el Dx con la relación más completa de los X en todas las bandas y modos para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el Dx. Hoy damos a conocer las placas 5B, 5C, 5 bandas, 5 continentes, que otorgó el México Dx Club, dicho en inglés, México Dx Club, así, que consta de 5 partes. 5 bandas, 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 5 Oceanía, XC1J11 y 2 respectivamente. En 1988, el 5 bandas Europa, número 21. En 1989, el 14 de noviembre, el 5 bandas África, número 2. 5 bandas Asia, número 12. El 14 de noviembre de 1989, como ya se cumplió con los 5 continentes, entonces se otorgó la placa 5 bandas 5 continentes, número 5. Les doy a conocer amigos que terminamos la próxima semana. La próxima semana termina, recuerden que empezamos el primer domingo de enero. En la versión escrita del boletín aparecen, 1, 2, 3, 4, 5 placas de cada continente y la placa de 5 bandas 5 continentes. Es una página enseguida, más grande, tamaño carta, para que se vea mejor el 5 bandas África. Son unas placas muy, muy bonitas. Un diseño excelente. Bueno, voy a hacer una pausa. Sigue, amigos, colegas, sigue la ARRL sin proporcionar su columna de las expediciones estadounidenses o países que están activos. Yo he estado buscando en diferentes lugares y tengo estos como los más próximos. Etiopía, del 19 al 29 de junio, ya empezó, termina el 29 de junio, ecotango 3 alfa alfa, en telegrafía, banda lateral y FD8 de 46 metros. Dulce, una pequeña isla, ya terminó ayer, no ayer, el 24 de junio, bastantes mexicanos lo trabajaron. Isla Faroe, del 25 de junio al 5 de julio, Oscar Yankee, diagonal, Delta Charlie 8, trango Mike, y Oscar Yankee, diagonal, Delta Fox 3, trango Sierra, en banda lateral y FD8. Emiratos, Árabes Unidos, Árabes Unidos, alfa, 6, 5, Charlie Whiskey, hasta finales de septiembre, de 86 metros, telegrafía, y FD8, incluido el satélite Quebec Oscar 100. Y Myanmar, Henry Zulu 2 Bravo, desde la capital Yangon, activo en los tiempos libres en 15, 12, 16 metros, utilizando telegrafía. Una pausa. Felizungsané. El colegía Radio Oficionado Mexicano, confirma tus contactos en forma directa por el buro, por el sistema NOTO. Llegamos al final del boletín, muchísimas gracias por escucharlo, los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana para la toma de reportes en PRLP Omar Álvarez X1 Alfa Oscar adelante Omar, gracias se recuerdo la página de la federación HTTPS dos puntos diagonal diagonal FMRE.mx el correo del presidente X1 Sierra May Delta arroba fmre.mx que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia buenos días hasta el próximo domingo para la toma de reportes en 40 metros desde Puebla Andrés Márquez de X1 Sierra o el whisky, si me escuchas Andrésito, adelante, adelante no me escucha si alguien le puede avisar gracias 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 por ver el video.